Si te suscribes me ayudas un montón a estar motivado para crear nuevo contenido Muchísimas gracias, nos vemos en el vídeo Mira, me se agraza el dedo Eh, no está nada mal Eh, no es trampa, no es trampa ¿Qué haces, tío? ¿Qué pasa ahí, Nalo? ¿Qué haces? Me la has robado ¿Qué haces, tío? Muy buenas a todos, amantes de la calistenia Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para mi canal de YouTube En este vídeo, chicos, chicas, vamos a comprobar cuál es el nivel de fuerza de agarre promedio de la población aquí en Valencia Como ahora mismo estaréis viendo, bueno, estoy por aquí en la estación del norte Y nada, chicos, chicas, vamos a hacer un vídeo en el cual vamos a ir parando a varias personas Y si consiguen cerrar los tres agarres que son de 70 kilos, el más básico Para poneros un poquito en contexto, un adulto promedio no debería tener una fuerza de 70 kilos Así que este, que es el número uno, deberían poder cerrarlo Vamos a pasar luego al nivel intermedio, que son 82 kilos y medio Y luego al nivel tres, que son los 100 kilos Quien consiga cerrar los tres, será el protagonista del vídeo de hoy No lo perdáis, vamos a ello Me llamo Dani y voy a intentar el reto de fuerte de antebrazos Guau, no se puede, eh Hostias No Tanto, espera, espera ¿No hay nadie más fuerte aquí? No, Jorge Jorge Venga Jorge Si cerráis una pinza, hay sorpresa Hostia Tienes que cerrarla, eh Uy No No, no, no Jorge Tiene que tocar punta con punta, eh Está muy fuerte No, nada Pero si eso no está tan duro, a ver, déjame ¿Eso qué es? Eso es fuerza, eh ¿Cómo te llamas? Yo, Mauri Mauri ¿De qué edad sois todos? 14 y 15 14 y 15 Venga, Mauri Este es un menos, eh Bueno, bueno, bueno Mauri, más de la mitad Venga, otro, otro ¿Quién más? ¿Cómo te llamas? Andreu ¿Andreu? Andreu, pero con una mano ¡Eh, mira, 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 Andreu! ¿Cómo te llamas? Mireya Mireya A ver, mireya Pero no te rías, ¿sabes? Fuerte Elena Elena Uy, aquí veo poco ejercicio, eh, chicos ¿Quién más quieres? ¿Tú quieres? Venga, ¿cómo te llamas? Mauro Mauro Venga, Mauro Uy Vale, esa es la fácil Pero esa es seguro de la cierre ¡Ah! Vale, vale Esa sí, esa sí Esa sí Eso todos Todos y todas la cerráis Eso sí Vale Esa la tengo para mi abuela, tío Muy bien, muy bien Mireya, lo que quiero es Probar, probar Nosotros probar Que luego en el día salís ¡Ah, pues! Uy, que mi abuela tiene más fuerza que tú ¡Ay, nena, qué fuerte! Me llamo David Y voy a probar la fuerza de antebrazo Con 70 kilos ¿70 kilos? A ver, espérate que salga por aquí Por cámara, David Venga, cógelo como tú quieras Y aprieta ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Se te resbala un poquito, eh Lo cierras, lo cierras, eh Dale, 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 dale ¡Dale, dale, dale! Es que no te... Se te resbala, tío Tienes que cogerlo un pelín más arriba Un pelín más arriba Pues duro, eh Sin calentar Dale, dale, dale Dale ahí, bicho Eso, 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 eso Bueno, bueno, está bien, está bien Está bien, David David es un duro Muy buen David, tío Enhorabuena Hola, soy Carlos Y me hacía el reto delante de brazo Venga, Carlos Señor Dale ahí Vamos, Carlos Confiamos en ti ¡Uy! ¡Uy, Carlos! ¡Uy, qué tío pleto! Ahí, 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 ahí Eso Ahí va David, eh Ahí está, ahí está David ¡Uy, qué cerca! ¡Uy! Por milímetros, tío Por un milímetro, eh Por un milímetro Este es el de 100 kilos, ¿no? Sí, bueno No sé si lo cierro, eh Pero bueno Vamos a probar Hace que no lo cierro un par de veces, la verdad Mira, me sangra hasta el dedo Ese es el pequeño y el grande Este es el de 100 kilos No, no, es que se me explota esta vela Me sangra hasta el dedo, tío Bueno, muchas gracias Soy Alex Y voy a intentarlo yo A ver si me sale Vamos, Alex Dale ahí ¡Apreta, Alex! ¡Ojo! Uy, te queda un pelín, eh Te queda un pelín Sí Muy bien, muy bien, muy bien, Alex Muy buena actitud Pues yo soy Pau Y también lo voy a probar Muy bien, Pau Vamos, Pau Vamos, vamos Eh, ni tan mal, eh, Pau Muy bien, muy bien Muy bien Yo soy Héctor Y también lo voy a intentar probar, va Venga, Héctor ¡Uy, Héctor! ¡Uy, Héctor! ¡Mira qué peleón! ¡Ah, Héctor! Muy bien, tío Me llamo Álvar Y voy a probar el Héctor El reto de la fuerza de agarre El reto de la fuerza de agarre Muy bien, Álvaro Voy a tener que poner por aquí Cuando quieras, campeón, dale ¡Ojo! ¡Uy! ¡Eh, eh, eh! No está mal, eh Nada mal, nada mal Otra, otra, otra Venga, dale otra Esto es Está cerquita, eh Tiene buena fuerza de antebrazos ¿La entrenas, Álvaro? ¿No lo entrenas? No, no Pues si lo entrenas sería bueno, eh Ya Sería bueno Te llamas Pau, ¿no? Muy bien, Pau Vas a probar el agarre, ¿no? Sí Venga, cuando quieras, tío ¡Uy! Cerquita también, eh Cerquita Tiene que tocar punta con punta Ah, Pau Todo el mundo debería hacer Esta es la que, como persona adulta, debería poder cerrar todo el mundo ¿Qué edad tenéis? 18 19 Sí, adultos Casi adultos Somos Somos un poco pringados, ¿no? Un poco pringados Voy a intentar de hacer mi vuelta de agarre A ver cómo más o menos estoy Voy a ver si pudiera esto ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Muy bien, Jesús Se queda a medias Se queda a medias Está bien ¿Eso sabes cuántos son? 70 kilos Bueno 70 kilos Muy bien Aquí donde veis a Jesús Es el maestro de Valencia de los toques A ver, Jesús, ¿nos lo demuestras? Claro que sí Venga Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos Y aquí Dale Dale, venga Vamos por ella ¡Venga! ¡Vamos a acá! ¡Vamos! ¡La cara de una bonita! ¡Ahí va! ¡No me vas a gozando! ¡La comodanme! ¡La comodanme! ¡La comodanme! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se va! ¡Que no! ¡Que se queda! Este hombre tiene el récord de Valencia de toques con 3.000 toques, ¿no, Jesús? El récord lo tengo, ¿eh? He salido en los periódicos de las provincias. 3.000 toques con el balón seguidos. Con el balón de las provincias, 7.000 toques. ¿7.000? Sí. Ese es su récord. Hola, mi nombre es Lucas y voy a hacer la prueba de fuerza. Muy bien, Lucas. Vale. Vamos ahí. Tengo que hacer fuerza, sin más. Fuerza, intenta cerrarlo. ¡Ojo! Ni tan mal, Lucas, ni tan mal. La concha de mi hermana. Mucho más que el promedio, ¿eh? Te lo aseguro. Mucho más. Sí, tengo práctica. Venga, Lucas. Dale ahí. Dale. Eh, no está nada mal, tío. Nada mal, nada mal, nada mal. Yo, Lucas. ¿Luca? Lucas. ¿Luca. ¿Qué vas a hacer, Lucas? Yo, probar esto. Vas a probarlo. Venga. Estoy ya. Cuando quieras, tío. Uuuh, está complicado esto. Está duro, ¿eh? Está duro. Otra, otra, otra. Venga. Uuuh, no, está complicado. Está complicado. Muy bien, muchas gracias, tío. A vos. Cuidate, tío. Sergio, intentar cerrarlo. Muy bien. Venga, Sergio. Sergio, confío en ti. Vamos, Sergio. Venga, Sergio. Bueno, bueno, no está nada mal, ¿eh? Muy bien, tío. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué va? Esa es la actitud. Esa es la actitud. Venga, siguiente. Seguro, ¿eh? Él lo cierra, ¿eh? Ay, que está agudo. Venga, tienen que la cierta también. Oh, hostia. Uy, cógelo bien, cógelo bien. Dale, Colombia. No, no ha llegado, no ha llegado. Eh, pero ¿cuánto dinero es? Pero pone todo lo de... Vamos. Se te rebó a la final. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Cómo te llamas? Yo, Ana. Ana. Venga, Ana. Dale, Ana, dale. Así me gusta. Ana, bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Paula. Paula. Venga, Paula, dale. Dale, dale, dale. Ahí, ahí. Es que no tengo por dar las ratitas. Cógelo bien, cógelo bien, cógelo bien ahí. Eso, eso, eso. Uy, uy. Dale. Te queda el último empujón, tío. Vamos ahí, vamos ahí. Me da a mí que no. Es que hacéis tome con la uña. ¿Puedo cerrarlo? ¿Cómo te llamas? Saténic. ¿Satenic? Nunca había escuchado ese nombre. Muy bonito, ¿eh? Gracias. Saténic. Sí, no está nada mal. ¡Eh, eh, eh! Esa es trampa, esa es trampa. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? Christian. Christian, tío. Vas a probar el... La mierda está. La mierda. Va a apretar. El reto de la fuerza de agarre, ¿no? Espera, Christian, que lo pongo por aquí para verlo mejor. Si lo cierras, tío. Venga. Todo el cuyo, cuando quieras. Ojo, ni tan mal, ¿eh? Soy de... Hay que decir que soy de los mejores que más estáis haciendo, ¿eh? Una mierda. Nadie ha llegado a... Casi así. Es solamente una persona. Casi lo cierra, pero no ha llegado. Buah. Yo tengo contigo expectativas, ¿eh? Sí. Cuando quieras, tío. Todo tuyo. Uf, qué cerca, ¿eh? ¡Oh, ya, ya! Ya estás calchado, tío. ¿Cómo te llamas? Yo, Manu. Manu. Tío, un grande. Antes, tío, fuera de cámara, casi lo cierras, ¿eh? Si no lo hubiera hecho... Venga, prueba. Ramón. Ramón. Ramón, vamos a probarlo. Ramón tiene buena... Buena corpulencia, así que tiene que tener buena fuerza. Venga, Ramón. ¡Uy! Se te repala. ¡Uy, qué cerca! Muy buena, tío. Muy buena, muy buena. ¿Cómo te llamas? Quirelos. ¿Quirelos? Muy bien, Quirelos. A ver si eres el primero en toda Valencia en cerrarlo. ¿Qué haces, tío? ¿Qué pasa ahí, Nano? ¿Qué haces? ¡Me la has robado! ¿Qué haces, tío? ¿Qué estás haciendo, tío? No te pongas nervioso, no te pongas nervioso. ¿Eso qué es para despistar? Sí. A ver, a ver. Venga, vamos ahí. Un poquito más abajo. Coge un poquito más abajo. Venga, ahí. Ahí, 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 ahí. Dale, 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 dale. ¡Uy, te queda un poquito, tío! Te queda un poquito. Vamos. Muy buena, tío. Muy buena, muy buena. Estás muy por encima de la media. Muy bien, Quirelos. ¿Queréis para vosotras? No. Venga, va a probar, probar. ¿Cómo te llamas? Ana. Ana. Muy duro. ¿Cuántos kilos son? 70 kilos. Es la fuerza promedia de un adulto. Venga, Ana. Vamos ahí, dale, 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 dale. ¡Joder! Estoy acabando. Nada. ¿Quieres probar? A ver. ¿Cómo te llamas? Mari. Mari. ¡Ojo, Mari! ¡Ojo, Mari! ¡Mari! Muy bien, muy bien, muy bien. Dale, dale, dale. Esa es, esa es. Pues bueno, chicos, chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Me he tirado tres horas intentando grabar un buen vídeo con buenos intentos y con gente participativa. Participativa, perdón. Y que tuviera ganas de participar. ¿Qué nos demuestra el vídeo de hoy? La conclusión final, ¿no? La reflexión. Y es que la gente, aparte de que no entre en antebrazos, eso es evidente, se centra mucho en estar fuerte, músculos superficiales, ¿no? Como puede ser el bíceps, el tríceps, el hombro, el pecho. Y no se centran tanto en músculos útiles, como puede ser el antebrazo y la fuerza de agarre. ¿De qué te sirve tener un bíceps así, un hombro así, si luego no puedes soportar la bolsa de la compra hasta tu casa 10 minutos? Porque dices que te duelen los dedos, o no puedes estar un minuto colgado en una barra, aunque teniendo un dorsal así de grande y un hombro así, no puedes estar un minuto colgado de una barra. O tener que bajarte de una barra porque pierdes el agarre, etc, etc. Este vídeo lo he hecho para que reflexionemos, para que empecemos a entrenar músculos útiles y que la gente no les da utilidad. Y que sobre todo empecemos a hacer más énfasis en entrenar cosas para el día a día, como puede ser la fuerza de agarre, ¿no? Los dedos. Pero bueno, pues nada chicos, chicas, muchas gracias a todos los participantes, a toda la gente que se ha ofrecido por aquí voluntaria por Valencia a que le grabe y demás. Que muchísima gente me ha estado echando para atrás de que no, que yo no quiero salir, yo no quiero que me grabes, tal. Así que muchas gracias a todos los participantes que estéis viendo este vídeo porque me habéis pedido el canal de YouTube, así que por aquí lo tenéis. Y a los que no, pues nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente. Dar de corazón las gracias a todos los chicos y chicas que participaron en este vídeo. Sobre todo a las chicas, ya que se mostraron mucho más reacias, por lo general, en este tipo de retos. Espero haberos sacado una sonrisa en este momento que nos encontramos en Valencia. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos y chicas. Un besazo y espero que os haya gustado. Chao, chao.